El Pate Chucho, el Pate Chucho, ahí viene el Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho, a mí me dice... Y llegó el día del 14 de febrero, ¿y qué onda, bro? Tranquilo, brother, qué amigo. ¿Y qué le vas a llevar a tu enamorada? Eh... un par de piedras, porque a veces... a veces piedras. ¡Qué malo, sopa! No, no, no. Hoy ya va... estamos un día antes del 14 de febrero, el día más romántico de... Ahora hacen las reservaciones en todos los hoteles y los moteles. Haga su reservación un día antes, ¿verdad? Pero antes... Perdón, sí, es que les voy a aclarar, aquí en El Salvador y en América Latina, muchas radioemisoras hacen hasta concursos de rifar una encerrona. ¿Qué es una encerrona? La encerrona es la rifa de un... de una habitación en un motel de prestigio de la ciudad o departamento de donde sea la... ¿Y vos ya has participado en eso? No, no. Tengo amigos que son... Ganadores. Que son ganadores y trabajan para las radios. Ah, las radios que promocionan eso. Estamos acá en el mercado municipal de Quesantepeque y estamos acompañados de Dennis, el comando. Pero, ¿para qué? Pues hoy, Dennis, vamos a tener... Esta es la primera fase. Vamos a ver cómo están los precios de los arreglos florales. Porque hay muchos que este día es el primer día comercial del año donde los floristas se surten a más. No, a ver. O sea, las rosas hoy, las rosas rojas hoy es cuando más se venden. Y más caro. Creo que aumenta el precio. Aumenta el precio y la demanda, pero el que nunca le quita el lugar es el Día de la Madre. Ah, no, claro. Entonces, pero hoy vamos a ver qué tan surtido está hoy previo al 14 de febrero. Fíjate que vamos a hacer una dinámica. ¿Te acuerdas de Vladis? Vladis. ¿El que canta? Sí, sí, sí. Ok. Fíjate que vamos a llevar una docena de rosas por individual. Ok. Y vamos a hacer una dinámica en X lugar que va a caber de San Salvador, donde vamos a entregar estas rosas. Así que. Plan Cupido. Plan Cupido. Plan Cupido, así es. Así que no es Plan Control Territorial. No, no, tranquilo. No, que es Plan Cupido. Así que para eso vamos a ver a la chica que nos va y se nos corre. Allá va. Hola, hola, señor. Dejen, nos corrió. Bueno, mire, ¿y hoy quién? ¿Y hoy quién nos va a vender? ¿Verdad? Yo. Bueno, necesitamos acá alguien. ¿Quién nos va a atender hoy? Aquí nos va a atender. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí ofreciéndole los arreglos. Bueno, ahí está, mire. Empezando desde 5 dólares hasta 10, 15, 20 ahí. Vaya, mire, entonces yo quería saber cómo ahorita venimos honestamente a ver algo. Vamos a llevar una docena de rosas, pero por individual, las queremos regalar. Va, está bien, ahí ya tenemos. ¿A dónde las tienen? Todos los colores le podemos ofrecer. Vamos a ver. ¿Dónde están? Allá también, en esta parte de acá le tenemos individuales. ¿Las individuales? ¿Ya las tiene listas las individuales? Y le pintamos también, le pintamos y le tumbamos. Si no las quiere natural, pues le hacemos artículo. No, queremos, ¿a cómo me las va a dar, las individuales? A 15 está la docena. A 15 está la docena. Ah, eso de 1,25. Miren esas individuales. Ahí están, a 1,25. Entonces vamos a... ¿Qué colores? Rosadas, blancas, amarillas, todos los colores. Por el momento son los rosadas y rojas, pero tenemos todos los colores. Todos los colores. Bueno, regálenos una docena de rojas, por favor. ¿Individual? Individual. Sí. Individual, ¿verdad? Sí. Y aparte de eso, vamos a aprovechar, digamos, anunciar a cómo va a estar la docena ya de arreglo de rosas. ¿Cómo nos haría usted? ¿A 15 de una docena? ¿A 15? ¿Y un arreglo floral? De 10. De 10. ¿Y el de 24 en cuánto va a estar? Para ustedes, 30. 30. Pero, ok, 30, ahí va a estar ahorita, ¿cuánto lleva ahí? 8. 8. Bueno, los arreglos florales no necesariamente tienen que ser rosas rojas, ¿verdad? Bueno, pues, acompañado por globos. Ah, los globos también, mira. Dice ahí, I love you, te quiero mucho. Y si lo quieren mucho, la suerita, brother, ahí está la ría. No hay que lo percibir, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Bueno, mire, te quiero mucho, I love you. Bueno, ahí están las diferentes cositas. Mire. Ay, que se me asustan. No, pero estime, ya vamos a... Ah, también hay hierba del susto, va. Sí, aquí hay hierba del susto, va. Sí, aquí hay hierba del susto, va. Mire, y si necesitamos un esfuerzo como algo de ven a mí o algo así, no tiene. Ay, que tenemos las siete hierbas. El jala-jala no tiene o algo así. Ay, le tenemos también. De veras, no estoy muy bromeando. No, en serio. Tiene eso. Sí. Existe. Nos han comentado que sí. Sí, existe. Existe. Vaya. Sería bueno de que nos lo puede mostrar. Pero eso es por individu... Así, solo en vuelvo, porque las vamos a ir regalando. Las vamos a ir regalando una por una. Para eso tenemos otra muchacha ahí que le puede atender en lo que usted me está diciendo. Ah, hay una especialista. Hay especialista. ¡Manto poder! Hay especialista. Ah, bueno. De veras. Pero puede salir ahí en cámara o no. No le gusta, no sé. No sé. Pero ¿y cómo podemos hacer? ¿Qué es lo que hace? Es que hay que trabajar. Ella hace los trabajitos nada más, personalizados. Es que si la gente pide algo, vamos a le traer. No lo tenemos, le decimos, mira, mañana venga. Ah, ya. No piensen mal, que estamos donde nos critican. No, 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 no. Miren, aquí está hasta la Biblia, miren, para que usted se corrija. ¿Verdad? Así le vamos a pegar con la Biblia en nuestra cabeza. Hay florellitos también. Vaya, ahí están los florellitos. Miren, nos quieren dos rosas, una rosa. Estaba viendo los nardos también, los nardos, ¿verdad? Antes, antes, antes. Sí, sí. Ocupaban los nardos para corregir a los esclavos. O sea, eso es como látigo. Ah, de veras. ¿Cuáles son los nardos? Y huelen exquisitos. Huelen ricos. O sea, que te daban una tasta así de aroma. Ay, Dios. Un nardazo de eso se reventa. ¿Te deja por aquí? Ah, de veras. Sí, sí, te deja. Que con uno te orinas, dicen, y con el otro te... ¿Qué? El dos. El dos. Con eso te pegaban antes también. Y esto huele bien, delicioso. Por eso. Sí, ya usa un sabor, un olor bien peculiar. Bien liso, correcto. Bueno, pero miren, aquí hay ya teñidos de otros colores, ¿verdad? Como pueden ustedes ver. Y ese es, ¿cuál es ese? Solidago. Solidago, miren. Aquí hay lirios también. Hay lirios, miren. Ah, pero ya le quito el pistilo para que no manche. Ah, sí, ya lo quité. Sí. Hay cartuchos también. Hay cartuchos, miren. Ahí pueden ver. De todo un poco. No, y de veras, ya las lociones, ven a mí, todas esas, no las tiene ahí en la mano para que nos las enseñe. No, 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 la muchacha es la que... La especialista. Ahí está, ahí está. Pero si usted quiere, va. Bueno, hay personas que no necesitamos de eso. Ah, ¿usted es una de ellas? No, no, yo no, yo limón me echo, miren. ¿Cómo que limón? Limoncito, va, madrecita, aquí, un poquito de sal y después el chupón. El chupón. Pero miren, aquí están también las flores, digamos, artificiales, por si al caso quiere que el arreglo... Recuerde siempre. Correcto, los 365 días del año. ¿Cuánto vale ese? 5 dólares. Con todo y el jarrón de vidrio. Pero si tiene una novia violenta, no le regale el jarrón, va, porque se lo va a aventar. Solo la flor. Ah, ¿solo qué? ¿Y el jarrón cuánto vale? El jarrón. El jarrón vale 15 dólares. 15 dólares. Están bonitos. Y miren, y las lociones y todo eso del Benhamid... Allá están, ¿dónde están? Esas son Oceanía. Ah, Oceanía, cómo no, rosa, dice ahí, y otras cositas, agua de rosa. Así que si usted quiere hueler a rosas también, ahí hay, ¿verdad? Ahí también hay velas, también. Sí, chiquititas, pero se le va la luz. Ah, no se le va la luz. Pero esas son las tradicionales que ocupan para las velas, ¿verdad? Así que por eso se le llamaba velación, ¿verdad? Porque te ponían velas. Ey, vamos a la vela de fulano, decían. Ya llegaban con esos grandes. Sí. Pero bueno, lo importante es que así como aquí, ¿con quién tenemos el gusto y maleducado yo qué? Con Meli. Niña Meli. Bueno, niña Meli, ¿qué les va a tener abierto hasta qué horas? Hasta las 6. ¿Y mañana qué horas? Desde las 5 y media hasta las 6 de la tarde. Desde las 5 y media a las 6. ¿Qué es lo más raro que le han pedido para un 14 de febrero? Lo más raro que me han pedido es el arreglo de fruta. ¿De fruta? Ah, pero también hace. Sí, pero el cliente trae la fruta. Ah, qué bien. Mire, fíjate que yo tengo un amigo por ahí o por allá. Que él quiere un arreglo pero de florifundia para la suegra, para dormirla. Ay, no quiere que le despierten. Bueno, bueno. Así que, ¿a qué número pueden llamar para que hagan sus pedidos para mañana? Al 6304, 2532. Bueno, más 503, 63, 20. 6304. Ok. 2532. Así que ya saben, es más que todo para aquí en la zona de Quesaltepeque, ¿verdad? En la zona de Quesaltepeque. Y también, acordarle que no solamente usted puede regalar ahora, mañana, ¿no? Si mañana se nos van a escasear las flores, viejo. Sí, así que. Ya, pues mira, ahí están ya reservando. Ya, ya están reservando, ¿no? Hasta carbumbe, hasta carbumbe. Le van a poner el barrio. Es una carneada hasta carbumbe. También, sí. Así que ya saben, no. Y si ustedes quieren que el patechucho o el youtubero le lleve rosas allí a su ser querido, a su amiga, a su esposa, a su novia. A su amiga, amiga. Amiga, amiga. A su amigo, amigo. A mí, hasta bien. Al socio, a la socia. Bueno, pero esperamos que les haya gustado, amigos, este pequeño video de reportaje que les traemos acá en el patechucho. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué van a pasar con todas esas rosas? Esperen el video en el youtubero salvadoreño, porque nosotros acá en el patechucho andamos haciendo esas diligencias. Andamos trabajando, ¿verdad? Así que con estas rosas nos despedimos y nos guachamos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! Que en la calle me llama y que a un patechucho, querida abuelita, nada le pasaba. ¡El patechucho! ¡El patechucho!